Amigos de de Taquito, estamos de vuelta para el previo del inicio del Guardianes veinte veintiuno, el clausura dos mil veintiuno del fútbol mexicano, y estamos de vuelta, feliz dos mil veintiuno a todos, y aquí estamos con el buen Quique Ortega, mi Quique, ¿Cómo estás? ¿Qué tal la pasaste? Todo bien, Toño, amigos de el podcast de Taquito, este, nos asentamos por las fechas, pero ya estamos acá de regreso, esta semana, el viernes, que es viernes ocho, inicia el torneo, un Puebla Chivas, creo que tuvieron gran idea de poner un Puebla, bueno un a Chivas en el. En el arranque del torneo. Para que jale bastante gente, y sí, ya estamos acá listos para platicarles todo lo que será este inicio del torneo, principales altas y bajas del, de los equipos grandes, y de los dos equipos regios que hicieron un mercado de fichajes bastante interesante, está aquí en por su lado, pero bastante interesante, y pues comenzar, ¿Qué te parece? Si vamos de lo más nuevo a lo más antiguo, pues lo más nuevo fue justamente ayer, hoy estamos grabando el lunes, entonces fue ayer domingo, que se anunció que Juan Reynoso, el que fue técnico del Puebla. Puebla. El pasado y también varios torneos anteriores, es el nuevo técnico de Cruz Azul, Cruz Azul despidió a Robert, bueno, fue renuncia, ¿No? Renuncia. Sí, pero fue muy orillada, o sea, ese video ridículo, porque eso es lo que es ridículo. Un directivo que ni se había presentado, ni nada. Nadie sabía ni quién es, y que, que con afrontar los partidos con miedo, que no sé qué señor, ni vio el partido, no, no diga tonterías, pero, pero bueno, pues sí, creo que es un, es un cambio de timón, pues medio raro, aunque estuve investigando por ahí a Reynoso, como le había ido en en Melgara, y en Perú, en su natal Perú, y parece que, pues jugaba muy distinto a lo que, a lo que era Puebla, normal, entendible, el plantel de Puebla, pues era un plantel muy limitado en cuanto a intérpretes, no por capacidades futbolísticas, por supuesto que no, pero en cuanto quizá a gente que pudiera llevar el peso con el balón, si era un poquito limitado ese plantel, pero con Melgar parece que las cosas iban bien, se defendía muy bien, buscaba atacar en transiciones, y también podía proponer con el balón, va a vivir un escenario muy distinto al de, al de Puebla, desde el hecho futbolístico, así como en el entorno, tristemente, si pierde dos partidos, van a estar, no es el indicado, no es el indicado, y si gana dos, va para campeón, y va para campeón. Entonces, me parece muy, una interesante apuesta, creo que Cruz Azul, eh, está acertando, la verdad, porque Reynoso ya demostró que es un buen técnico, y qué bueno que no se cumplió aquella de, de Hugo. Sí, no, para mí creo que es una apuesta interesante, o sea, porque es alguien que conoce al fútbol mexicano, porque pues, no paró de dirigir, después de salir del Puebla, y él conoce a Cruz Azul, estuvo en el último título, y fue un referente de, de, del equipo de, de Cruz Azul, entonces, es una apuesta interesante, de entrada, no hay refuerzos, se está hablando de que se pueden quedar, Paul Fernández y Walter Montoya, que son dos jugadores que salieron. Pues, eh, eh, sí, Paul en todo caso regresaría. Sí, o sea, no serían refuerzos tal cual, sino, sino regresos, pues, creo que el plantel ya era muy bueno, o sea, lo, lo estuvimos aquí hablando en, en el podcast de, del torneo pasado, que era, era un equipo muy bueno el de Cruz Azul, ya sabemos todos los que, lo que pasó en la semifinal, entonces, creo que la llegada de Reynoso, pues, puede ser buena, o sea, no lo veo como una mala elección, como dijiste, creo que es infinitamente mejor, a que se hubiera concretado lo de Hugo Sánchez. Sí, sí, eh, no sé si sea mejor que Siboldi, eh, por ahí sería otra cosa, pero bueno, lo, lo de Siboldi, más allá de, del hecho de, de lo que salieron a decir este dirigente, creo que quizá la relación con el jugador podría haber estado rota, y no iba a ser sano para nadie que Siboldi continuara ahí, porque, hombre, si te sacan un resultado así, el jugador pierde credibilidad, y, y eso es algo que es un factor que también juega, por más de que se hayan dado cuenta de que no fue culpa del planteamiento, porque no creo que haya sido culpa del planteamiento, eh, de, de Siboldi, como lo mencionamos aquí, pero, pero bueno, creo que es una decisión acertada, es una buena decisión, eh, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención, qué va a hacer Reynoso con un plantel muy diferente, un plantel superior, y a ver qué propuesta va a tener con la pelota. La exigencia que tiene este equipo, torna. Sí, claro. Exige ser campeón, cortar la racha que ya es de veintitrés años, entonces hay que ver qué pasa con este Cruz Azul, el otro movimiento también se dio, pues, hace menos de una semana aproximadamente, que fue el anuncio de Santiago Solari como nuevo técnico de la América, de la salida del Piojo, tras la eliminación en la CONCACAF Liga de Campeones ante el LAFC, eh, mucho se le ha pegado a Solari, no entiendo por qué. Injustamente. No, o sea, yo creo que le están pegando y, y te aseguro que la gran mayoría no vio el, porque bueno, tú le vas al Real Madrid también, Kevin, que dirige la página de tiempo extra, le va, en mi humilde opinión, creo que no le fue mala a a Solari en el Real Madrid. Dirigió de la eliminación de, de la Champions contra el Ajax, pero fuera de ahí, o sea, hizo un muy buen trabajo. Dirigió treinta y dos juegos y ganó veintidós, perdió creo que ocho, o y empató cuatro, ese dato fue al revés, pero de que ganó veintidós juegos estoy seguro, y decirle fue pésimo en el Madrid, mira que te vaya pésimo en el Madrid, Rafa Benítez en su momento, y y aún así tampoco es que que le haya ido terriblemente mal, el tema es de que en el Madrid no basta solo con ganar. No, y aparte, aparte ese Madrid era. Es el Real Madrid. Y aparte era el primer Real Madrid, pues Cristiano Ronaldo, creo que se entiende el bajón que iba a tener ese equipo que era evidente, entonces, pues, poco podemos saber qué va a proponer con América, porque pues es, o sea, son dos mundos diferentes de dirigir al Real Madrid a dirigir al América, pero pues es una apuesta muy interesante, creo que el punto de América sigue siendo lo mismo, el plantel, aunque sumó buenas incorporaciones con Alan Medina de Toluca, Mauro Lainez. Oye, lo de Pedro Aquino. Lo de Pedro Aquino, que es el refuerzo estelar, pero creo que sigue estando muy corto en la en el ataque, porque pues Roger Martínez parece que se va a ir, y embargo en ese mismo caso similar, Benedetti a ver cómo está después de tanta lesión, Nico Castillo dicen que tal vez regresa, pero pues quién sabe cómo esté después de más de un año sin jugar. Entonces, creo que sigue estando muy corto, y creo que sí le va a costar a Solari en los primeros partidos, o sea, es que era muy rápido, aunque el que la América tiene buen plantel y todo, y siento que le puede costar un poco. A ver, es que es normal, va a ser normal, digo, yo entendiendo el fútbol de una forma, y sin ser americanista mucho menos, creo que el americanista debe entender que Solari no va a llegar a la jornada uno a golear, que para el americanista sería lo mejor, inclusive no te puedo asegurar ni que va a ganar, ¿por qué? Porque los proyectos llevan tiempo, y una idea de juego, que supongo Solari, la verdad, no recuerdo completamente, pero hay que tiempo a sentarla, la idea de juego que sea. Evidentemente, jugar 4-4-2, todos atrás, y el contragolpe es más rápido que tratar de sentarte en campo rival con el balón. Que supongo que así lo va a hacer Solari, porque América es un equipo que se presta para eso. Entonces, va a llevarle tiempo. Llegó un torneo sin pretemporada, prácticamente. Solari llegó a México el primero de enero, y el torneo arranca el ocho. Entonces, creo que este torneo, o ojalá la directiva americanista lo piense de esa forma, debe ser un torneo no de adaptación, pero sí de asentamiento de idea de juego en el plantel. Porque eso de que no, tiene que adaptarse al fútbol mexicano, eso no es cierto, el fútbol mexicano, hoy lo podemos ver el fútbol de donde quieras, a la hora que quieras, y hay todo. Entonces, va a ser de asentamiento, y si se ven intenciones a lo largo de los 17 partidos de la temporada, no sé si la liguilla sea la exigencia, su obligación, seguramente sí, por esto de que es América, creo que sí, América tiene que llegar a fuerzas, y creo que el Solari creo que puede confiarse en que te va a traer estudiado a todos los, a cualquier equipo que te vayas a enfrentar. Exactamente. Ahorita yo creo que Solari ya sabe cómo juega el San Luis anterior, porque también San Luis cambió de técnico, entonces creo que eso sí se va a ver reflejado, que cuando le vayan preguntando, bueno, la conferencia de prensa que le empezaron a preguntar de jugadores, cuando Solari tenía un día en México y no conocía a los jugadores. No, bueno. Ajá, pero. De todos modos, los puede conocer, porque tú empiezas a revisar a tu plantel. Evidentemente, el analista que tiene el propio director técnico, te entrega un reporte de, mira, tienen este plantel, son estos y estos y estos, pero creo que esas preguntas son muy pertenciosas, son muy de buscar, ay, se equivocó Solari, línchenlo. No, dijo, no, sabe cómo se mueve el show en la portería, o sea, si querían, querían ese tipo de respuestas para. Claro. Para exhibirlo, porque como, como lo dije, o sea, hubo mucho ataque en contra de, de la decisión de América, que. Bueno, para mí, para empezar, creo que no, no era justo que se fuera Herrera, creo que. ¿Crees? Después de. A mí, a mí me sorprendió mucho, ya, ya no lo debatimos aquí, pero a mí me sorprendió mucho que se fuera. Sí, estoy consciente que la América ya no jugaba nada, de rebote prácticamente se metió entre los primeros cuatro. Chivas lo exhibió, el LAF sí lo exhibió, pero también la plantilla está muy corta. Pero es que precisamente, aún con una plantilla corta, la, la labor del entrenador es dosificar esa plantilla y tratar de optimizar lo mejor que tiene. Vamos, era una plantilla corta, pero no era peor que la del Puebla. No. Y ver, y ver lo que hizo Reynoso con la plantilla del Puebla. Sí, es que lo comentamos, América sí se murió de nada, pero bueno, o sea, ya sí, ya se hizo el cambio de técnico, ya no hay nada, y creo que. Sí. Es muy interesante lo de Solari. O sea, nadie puede negar que, que te traigas al técnico que dirigió al Real Madrid hace, ¿qué fue? Año y medio, dos. Muy interesante, obviamente. Y que no solamente se queden en Solari el técnico que dirigió el Real Madrid, hay que ver al Solari que va a dirigir en América. Porque si nos quedamos nada más con eso, bueno, o sea, hay que ver que, que no, no puedes juzgarlo solamente por algo que hizo. Entonces, eh, hay que ver qué, qué va a presentar con América. Respecto al tema de Herrera, creo que ya era sano para los dos, tanto para el propio Herrera, como para, para el, el América, porque la afición ya no lo quería, a mí me tocaba leer muchísimo afición. Sí, a la afición. Estaba feliz cuando se, se dio la decisión de que salía del América. Sí, o sea, ya felices porque, ay, ya se fue el piojo, ya tal. Entonces, creo que ya no era sano para ninguno, y pues, ojalá Miguel encuentre un proyecto pronto, como en su momento fue con Tijuana, que le pueda venir bien. No creo que sea un mal estratega, la verdad, y si no, pues, que aproveche este tiempo, quizá uno o dos años, para prepararse en Europa. Es una gran oportunidad prepararse en en Europa, sobre todo en España. Y a mí algo que yo creo que yo del que más tengo expectativa, el entrenador que más tengo expectativa, pues es Javier Aguirre. Javier Aguirre en en Rayados, uno de los pioneros del ataque posicional en México. El mejor técnico mexicano, sin lugar a dudas. De la historia, de la historia, sin lugar a dudas, que por poquito salva al al Leganés, todos, aunque aunque nos importara un pepino, valga la redundancia, el Leganés, pues queríamos que 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 se salvara, ¿No? Metió al Atlético a Champions, metió unos Asuna a Champions, Javier Aguirre sin duda el mejor técnico de de la historia de México, como menciona. Tuvo muy mala suerte que en las elecciones que dirigió en Japón y en Egipto, tuvo muy mala suerte. Sí, sí, ¿No? Y luego le sacaron las cosas de que se amañaba, que tal, cosas extra cancha que que la verdad no no me interesan. Yo quiero verlo con Rayados, quiero ver, él sí ha tenido más trabajo de pretemporada y eso me 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 llama mucho la atención. Pues completa desde 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 como el quince de de diciembre está trabajando, entonces se antoja bastante. Sí, habrá que ver eh que que te lo presentan los Rayados, igual pues con con los partidos y con el tiempo se va a seguir viendo qué es lo que tiene el equipo de la Sultana del Norte, que de bajas, ¿Qué tuvo, Quique? No tengo bajas, creo que no tuvo altas, este, solo Adrián Mora, ¿No? El el defensa de Sí, solo Adrián Mora de de que poco se le tiene que mover a este equipo, o sea, este equipo es. Sí. Es la mejor plantilla en cuanto a a la a Transfer Market, pero no creo que sea la mejor de México en mi parecer, creo que hay hay otras dos, a mí se me hace mejor plantilla la de la de Cruz Azul en nombres y tiene. No puede ser. A mí, en mi opinión, pero pues es debatible, pero sí es una plantilla muy completa, hay que ver que cómo juega este equipo, porque recordarán cuando estaba Mohamed, solo juegan con un delantero, entonces hay que ver qué va a ser Javier Aguirre, o sea, se antoja demasiado el proyecto, pero igual que con Solari, igual que con con Reynoso, la exigencia de Javier Aguirre es el título. Sí, claro, y a mí me llama mucho la atención qué va a hacer con Ponchito González, que cerró muy bien el torneo, que se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores entre líneas mexicanos, entonces eso, ese tipo de cosas me llaman la atención, y creo que puedo hacer buenas cosas, yo le tengo buenas expectativas a a Rayados, o sea, qué bueno que en este caso no es uno más de alguien que conoce el fútbol mexicano, no, es Javier Aguirre, tiene que, ¿cuánto sin dirigir a México? Desde que se fue de Pachuca, ¿no? Sí, cuando tomó la selección. En para dos mil, para dos mil dos. Ajá, y después no, no había regresado hasta ahora, y regresa con Rayados, entonces habrá que ver qué hace el buen Javier Aguirre, que, que es de bastante expectativa, y pues, creo que ya. Su vecino, su vecino, los Tigres, que son los flamantes campeones de CONCACAF, le ganaron a LLFC, van a irse a, a Catar, en finales de febrero, principios de marzo, al mundialito, solo registran una alta, pero, o sea, también es. La alta del torneo. Ajá, es el mejor refuerzo del, del torneo en cuanto a nombre, hay que ver qué pasa con él, porque han llegado. Hay que ver cómo lo usa. Varios bombazos de Tigres, el último Leo Fernández, que no ha sido usado, es el caso de Carlos González de, llega de Pumas, llega de ser subcampeón, es un gran refuerzo, creo que sí tendría que ser titular, y que Ginac haga esta dupla, que tenía en anteriores años con Rafael Sobis, que tuvo en su momento con Valencia, que tuvo también con Vargas, creo que debe ser titular Carlos González, porque no es un delantero fijo, o sea, sí se mueve, aunque su complexión física no lo, no te lo diga, pero lo ha hecho en Pumas, o sea, entonces. Sí. Es un gran refuerzo para Tigres. Y cabe en el 4-4-2 que a veces usa el Tuca, a veces usa 4-3-3, esta temporada usó línea de 3, entonces creo que seguramente el Tuca y Mejía Varón le pueden encontrar un acomodo, se me haría muy malo, no malo, pero se me haría muy burdo no encontrar un acomodo a Carlos González, y es que la plantilla de Tigres, yo, ahí sí hay jugadores que sigo sin entender por qué están ahí como los Quiñones, porque a mí me parece mejor Leo Fernández, el diente López, aunque los Quiñones van más por fuera, pero entiendo que por eso pues pueda tener jugadores de banda, pero creo que es una plantilla que está aglomerando muchísimo talento y ojalá no se le, no se le queme la pólvora ahí al Tuca. Y que creo que es el potencial, porque el torneo pasado, y bueno yo creo que si ya lleva este torneo, este torneo que acaba de terminar, el que, el que no se culminó por la pandemia, y uno atrás, que este equipo no termina por explotar todo lo que tiene, entonces hay que ver si ahora ya con, con Carlos González, que entre más en juego también Leo Fernández, y siga habiendo oportunidades como del torneo pasado con el diente López, que esta plantilla de verdad demuestre lo que tiene. Así es, y pues habrá que ver con con los Tigres, que es lo que sucede, yo creo que también es otro de los candidatos, por supuesto, al título, sin ninguna duda, y en cuanto a fichajes, pues de los equipos, me pareció interesante también, bueno, lo de Pedro Aquino, lo de Carlos González, lo de Furchi, lo de Rocha al Atlas, creo que eso es muy destacable, que curiosamente ahora la directiva de Orlegui, pues le robó a Santos para traerle al Atlas, como cuando había sido en otras ocasiones al revés, y pues también expectativa de ver a Furchi con eso, y con Rocha, eso eso genera expectativas, creo que este plantel del Atlas es uno de los mejores, salvo tu mejor opinión, tú estás más centrado del mundo, Atlas, en no sé si desde el de la Libertadores. El de la Libertadores, es que sí se le compite el para, en mi parecer, este plantel del veinte, veinte, veintiuno, al de la Libertadores de dos mil quince, pero la gran diferencia es que este Atlas tiene centro adelante. Esa es la gran clave, hay que ver cómo funciona Furchi, o sea, yo estoy muy esperanzado en que Furchi funcione y todo, pero pues ya sabemos que Atlas ha traído varios delanteros con nombre, pero fuera de México, y no funcionan, tal caso es que el de Vergesio, pero los que trae de México sí funcionan. Recordar dos mil diecisiete. Vergesio capitán en Nacional, en este video. Pero recordar dos mil diecisiete cuando te trajiste a Caralho y a Lustiza, la mejor pareja de delanteros de de Atlas desde el dos mil cuatro cuando estaban Robert de Piño y Carlos María Morales, era la mejor y al Atlas le duró seis meses. Entonces creo que ahora Furchi, ahí se puede hablar mucho de que Correa no puede que no, puede o no que esté en nivel, pero Correa sí hizo goles cuando estuvo con Furchi en Santos, entonces hay que ver qué pasa con Coca. Coca yo creo que va a seguir jugando lo mismo, nada más que ya tiene más talento, que puede atacar. Es que es eso, o sea, también no podía hacer mucho con con el plantel que tenía, o sea, Correa no le metía gol a nadie. Sí. Con así solo. Y creo que hay que esperar también el que explote Renato, porque Renato. Sí. A Renato se lo tronó puente al meter a quererlo meter a fuerzas sin trabajo, se te lesionó de la rodilla, a medio torneo pues sin pretemporada, y viniendo de una lesión no explotó, entonces creo que ya con trabajo de pretemporada, entendiendo la idea de Coca, creo que ya se puede tener mayor expectativa. ¿Con qué? ¿Con qué centrales se quedaron? ¿Con Nervo? ¿Con se quedó corto? O sea, hay que decirlo así. Yo creo porque, porque también llegó el hueso Reyes de América, creo que si empiezan los problemas, porque no se resolvió ahí, o sea, no trajiste alguien para resolver tu problema de defensa. Creo que si se le empieza a complicar. No sé. Para mí, o sea, Gadi Aguirre es una buena incorporación, pero no soluciona los problemas que trajiste. Hay que verlo. Hay que verlo, pero yo no creo. Creo que si Atlas se le vuelve a complicar la situación del central, lo que va a hacer Coca es utilizar al hueso Reyes de lateral izquierdo y va a incorporar a Jesús Angulo de central, que conoce la posición. Sí. Creo que eso sería lo que haría. Hay que esperar porque Nervo con Coca creo que ya no lo hizo tan mal. Santa María pues venía de una ruptura de ligamentos, creo que era obvio que no estaba. Yo creo que esa es la titular. Nervo y Santa María. Nervo con Santa María. Sí, sí, sí. Pero pues hay que ver si funciona, o sea, o si funciona o no, y si no es el plan de emergencia creo que es el que te digo, porque también traes el hueso Reyes para competirle a Angulo, pero en mi humilde opinión Angulo tiene un gran potencial que en Atlas igual se ha visto frenado por la lesión, por pandemia y todo esto. Creo que Angulo es un muy buen futbolista, entonces hay que esperar. Yo tengo la expectativa mínimo de que este equipo se meta a liguillas. Y liguillas, digo, cuartos de final, no repecho. Sí, creo que este este plantel es el más interesante, como te digo, de los últimos años. También es que si en el en el papel te imaginas la alineación, ¿No? O sea, te imaginas Camilo, Abella por derecha, te imaginas. Barbosa. Barbosa, Barbosa, sí. Barbosa. Ya le ganó a Abella. Que lo hizo mejor. Nervo Santa María, Angulo, y luego en el medio centro, Aldo Rocha, por ahí puede estar también acompañando los dos interiores, pueden ser Pablo González, Luciano seguramente, porque Luciano es tu jugador entre líneas, es es el tipo creativo, es el tipo que sabe qué hacer con el balón, Renato, Malcorra, y y Furch, o si quieres jugar con dos nueves, pues Furch y Correa. Es una plantilla, es que ya es una plantilla ya muy competitiva, ahora sí ya. El once, el once titular es competitivo, no sé si la banca sea competitiva, y eso también. Sí, porque no tienes, o sea, si se te complica un juego y y tiene, bueno, tienes a correr en la banca, que digamos, puede ser tu solución, pero de ahí afuera, bueno, o sea, porque por el por el peso que tiene el nombre, por ser por ser extranjero, digamos que puede tener ese peso, pero fuera de eso, no no trajiste nada más para para resolver, o sea, trajiste a Garnica de regreso, pero es canterán, entonces, ahí está, y todo lo demás que tienes es cantera, es Ociel Herrera, Jairo, entonces, creo que sí también faltó alguien más, no sé si lo de Isihara, que lo mantuviera, pese a las cuestiones de esa cancha, pero creo que sí terminó por rendir bien en, bien a secas en Atlas, creo que hubiera podido buscar, o traer a alguien más, porque sí, te digo, o sea, de soluciones no hay, o sea, si un partido va a 0-0, lo vas perdiendo y quieres empatarlo, aquí metes. Entonces, tú ves al Atlas en cuartos de final. No, yo lo veo, yo lo veo en en repechaje y hasta ahí, creo que, porque no creo que se vaya a meter, yo, yo, yo no creo que se vaya a meter del 5 al 8, yo creo, pero con el plantel que tiene, Coca ya trabajó pretemporada, los refuerzos llegaron muy a tiempo, a excepción del hueso por temas de COVID. Sí, le digo, terrible. Tiene todo para que este equipo reina, ojo, el inicio es súper complicado, porque juegas en, de local los dos números juegos contra los dos rejes. Ahí el reto es súper importante, y ahí creo que se le puede complicar al Atlas, pero sí creo que la exigencia es mínimo el repechaje, pero pues hay que ver, y pues hay que hablar de de su vecino, Chivas. Del Guadalajara, sí. Refuerzos, dos regresos confirmados por el club hasta el momento, que es Mayorga de Pumas, y el chino César Huerta de Mazatlán, pero también ya están entrenando José Carlos Van Ranking y Carlos Cisneros, que ambos están en la lista de transferibles, pero han salido del equipo y han sido contemplados en los dos amistosos. Pero bueno, en mi opinión, esta plantilla creo que sí es peor a la del torneo pasado, iniciando el torneo pasado por los que se pararon por la indisciplina. Sí. Porque no hay, para mí no hay variantes, o sea, creo que es casi el mismo tema que tiene Atlas, que las variantes son canteranos y no les puedes exigir tanto. Yo en el tema de los canteranos, sea el equipo que sea, no entiendo el tema de la exigencia, pero no me gusta que no se confíe en ellos, porque son jugadores también, y a mí la verdad, yo soy muy fanático de confiar en el canterano, obviamente no en los canteranos que casi desciendan en el Guadalajara, no, porque los canteranos de hoy son otra cosa, o sea, la estructura que ha trabajado Marcelo Menchel con los canteranos en el último tiempo, con el profe Pichas, con con el profe Jauregui, con el mismo Coyote, con con el profe Cadena, es muy diferente, y y se nota, o sea, es que ves a la sub veinte jugar y te das cuenta que es algo totalmente distinto, no es el pelotáquio de José Luis Real. Este, entonces, creo que las soluciones, y pienso yo, hay muchas soluciones en cantera, pero hombre, es que yo cuando vi la alineación del la la del inicial del 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 amistoso contra San Luis, cuando veía Molina con Checo Flores, dije, la pelota va a llegar cuadrada arriba, va a llegar cuadrada arriba. Yo yo creo que sí le faltó, sí le faltó, creo que era dos dos refuerzos para la media cancha, dos interiores, creo que hubiera sido ideal. Es que, ¿sabes quién era? Era uno. Era Gael Sandoval, ahí lo tenías, era tuyo, era como como es el Robert Munoz, era tuyo, y lo dejas ir a Mazatlán, que si no dio, que si lo que no sé qué, a ver. Lo pruebas. Cael Sandoval, Cardoso lo tira a la banda porque perdía muchos balones, pues claro que los va a perder, es un jugador ofensivo que va a jugar arriba. Si se dan cuenta cuántas pelotas pierde De Bruyne, se ponen a llorar. Entonces, guardando sus proporciones, por supuesto. Para mí sí creo que la directiva de Chivas, no sé si había dinero o no, o sea, se dice que no hay dinero, pero préstamo. Como algo. Intercambios, intercambios. Sacas algo de los que están separados, ahí sigue Chofis que no, pues no encuentra equipo, bueno, todavía puede unirse hasta. Parece que se va a ir al San José. A la MLS, pero de la liga, pero del San José no puede sacar nada para traerte acá. No. Entonces, creo que en el caso de Gallito Vázquez y de Chofis, de los separados, que eran los los que más les podía sacar, no dinero por la situación que estamos, pero sí jugadores, creo que ahí sí, ahí la directiva es donde tuvo que haber buscado los refuerzos. Cuando se mencionó lo de Iniestra, digo, no es el mejor jugador de Pumas, pero pues era una nueva alternativa que le iba a dar pie de profundidad a la blanca. Yo creo, por ejemplo, y aquí a mucha gente no me puede gustar, pero creo que era el momento de a lo mejor quizá darle salida al Cone a cambio de Ponchito. Porque, digo, Rayados es un equipo que ha mostrado normalmente interés por por el Cone, entonces, digo, entiendo que el Cone se quiere retirar aquí y qué bueno, y es un jugador muy querido por la afición y un jugador que la verdad me gusta mucho hoy en su labor de interior, pero creo que hoy Ponchito es mejor interior que el Conejo Brizuelo. A mí no me ha gustado, no lo ha hecho mal, pero a mí no me gusta, o sea, es que no es su posición. Es que yo entiendo que es que ya no va a poder jugar en banda, o sea, ya tiene que treinta, treinta y un años, ya le, ya la edad no le va a dar para jugar en banda y y se nota, porque tú ves Antuna y Antuna vuela por una banda. Entonces, creo que pues es normal que que el Conejo va a terminar jugando más adentro, teniendo quizá más contacto con el balón. O inclusive comiendo banco, o sea, para mí en el equipo, en el once titular ideal de Chivas, para mí no tendría que ser porque para mí tendría que ser molina de contención, no le gusta Beltrán Abustich, que yo lo tendría que poner, a ti tampoco te gusta, pero sería. No, a mí sí, a mí sí, a mí Beltrán, claro que me gusta Beltrán. Pero bueno, en el en el once ideal de Chivas, de media cancha hacia adelante, sería Molina, Lalo Torres y Angulo, ellos dos interiores, y adelante, y adelante Vega, Antuna y Macías, o sea, no hay espacio para Brizuela, o sea, en el los mejores hombres, creo que no hay. Y es que Macías, todavía tengo mi renuncia a Macías, porque digo, es ojalá haya trabajado el tema. Pero a quién metes, creo que César Huerta, ya lo declaró. No, César, César no va de nueve. Que va para, va a otras posiciones, Aldívar sigue lesionado, Oribe, pues puede ser, pero creo que Macías tiene carrera. A mí, a mí, a mí me gusta muchísimo Ronaldo, y y creo que no, lo lo están desaprovechando, digo, al final, pues evidentemente ahí en el club salen mucho más que uno, uno nomás de opiniones aquí, pero yo creo que que para mí Ronaldo es una buena opción, porque no sé si te acuerdas el juego contra Toluca, el torneo que se cancela, dio un juegazo, y se termina ya expulsado. Ah, cuando lo expulsan, sí, juegazo. Ajá, y a mí me parece injusto esa expulsión, porque no creo ni que lleve intención de golpear, abre los brazos para cuidar la posesión, pero entonces, digo, a mí Ronaldo me gusta mucho y te deja esos destellos, ¿qué pasa? Que no le dan minutos, entonces creo que Ronaldo podría ser una buena alternativa, a mí sí me gustaría, de hecho, para mí el ideal en el momento en el que se retira Molina, el medio campo ideal, es Torres de contención, Beltrán, con con Macías, con Oscar. Oscar Macías, yo a mí desde ellos son las soluciones. Desde que llegó de San Luis, para mí tenía que ser considerado, lo mandaron al tapatío, pasó esta situación de la indisciplina, ya tuvo más minutos, pero este torneo sí tiene que tener más minutos, él, Lalo Torres, creo que sí los va a tener los minutos, también el güero Villalobos creo que debe tener más minutos. Claro. Entonces, creo que el futuro pinta bien para Chivas, pero no, no sé si le voy a alcanzar para para superarlo, he hecho el torneo pasado, a mí se me hace muy complicado por los equipos que ya hablamos, que tienen mejor plantilla, pero la gran diferencia y ventaja que tiene Chivas es que ellos ya tienen un proceso. Y a ver cómo les va en ese proceso, porque parece que Bucetich no quiere tener mucho el balón, pero el problema no es que Chivas opte por tener el balón, sino que lo tiene porque se lo regalan aquí en casa. Ven, ves las estadísticas, si Chivas en casa tiene posesiones del sesenta y cinco, setenta por ciento, no por decisión propia, sino porque el otro equipo no no le interesa tener el balón. Entonces, no sé si, si, si seguramente tienen en cuenta eso en el en el cuerpo técnico y ojalá pues le vaya bien de esa forma, pero creo que va a ser complicado. Los primeros cuatro partidos van a ser muy difíciles porque son contra equipos que precisamente te ceden el balón, son bloques bajos. Entonces, esos cuatro partidos van a ser muy complicados, el el inicio contra Puebla, que a ver cómo viene Puebla con Nicolás Larcamón, que parece que es una propuesta diferente a lo que era, a lo que era Reynoso, en temas de de cómo jugaba, y pues a ver, a ver cómo le va al al Rey Midas, y ojalá use más a a Óscar, ojalá use más a Lalo, ojalá use a Beltrán, porque a mí la verdad me parece inaudito que que no usen a Beltrán, o sea, es un jugadorazo, y pues dejarlo ahí porque no te gusta que gire, no te gusta que retenga el balón, bueno, pues es que tiene que hacerlo, porque si el balón es lo que más tienes, mismo que lo regale, ¿no? Para buscar los espacios, para buscar jugadoras de gol, para eso es el fútbol de Beltrán. Y curiosamente, exactamente, y curiosamente no es si te acuerdas del juego contra Pumas, que Buse no dirige porque tristemente tenía COVID, que dirige pichas y dirige cadena, y es un juegazo de Beltrán, es imperial lo que hace Beltrán, porque él agarró la batuta y dijo, a ver, yo comando aquí en medio campo, déjenme el balón a mí, y gira en un al pobre Fabio Álvarez, lo dejó tirado, se gira, se asocia y busca arriba a Vega. Entonces, pues de esa forma es, pero habrá que ver la forma en que busca atacar Chivas para este Guardianes 2021, que que no, no lo veo nada alentador por la forma que que intentan jugar, pero pues a ver, a que repasar el el inicio del torneo, la jornada uno, inicia como ya lo dijimos, Puebla contra Chivas a las siete y media el viernes, a también a la el viernes, a las nueve seis, Xolos contra Pumas, Pumas no tiene refuerzos, igual que Chivas. Pero muchas bajas. Ajá, sobre todo la de González, que no, o sea, no la, no la suple, y a mí se me hace algo increíble que a tu centro delantero no lo supla, porque todo, que caiga todo el peso de dinero, a mí se me hace complicado. Luego. Pero, ¿sabes que hay algo con lo que no contamos? Con. Que Lilini trabajó con toda la estructura de fuerzas básicas. Sí, yo creo que de ahí va a echar mal. Quizá Lilini, Lilini conoce a quién es momento de usar. Quizá, ojalá no me equivoque. Y también el el martes, digo, el viernes hay dos. Viernes. Hay viernes, hay tres partidos, es Mazatlán contra Nicaxe, que hay que ver Mazatlán cómo se adapta ya con Tomás Boy haciendo pretemporada. Que fichó muy bien a Biconis, eh. Gran fichaje el de Biconis. Gael Sandoval. Y el de Gael. Daniel Amador también, eh. El Chimpa. El jugador de Leones Negros. Creo que es algo interesante lo de Mazatlán. Y sabemos, pese a todo, que Tomás Boy con este tipo de equipos, pues, que no son de los protagonistas, suele levantarlos. Pero compite y entra liguilla. Entonces, para para mí creo que se me hace una una buena opción. Eh. Ya para el sábado, ya lo dijimos, el debut de Atlas en casa contra el Rayos de Monterrey, el debut de. Muy complicado. Javier Aguirre. Luego, yo creo que es el partido de la jornada, pero quién sabe cómo lleguen. Tigres contra León, que León, para mí, se reforzó muy bien con la llegada de Víctor Dávila y el Oso González de América. Y a las nueve es el debut de Santiago Solari como técnico. En el Azteca, el América recibe al Atlético de San Luis, que tuvo muchísimos movimientos, prácticamente hizo un nuevo equipo. Y para el domingo, Toluca contra Querétaro a las doce del día. El domingo, a las siete de la noche, Santos contra el Cruz Azul. Santos que no cubrió la baja de Julio Furch, tal cual, se lo va a jugar con Canteranos y con Geraldino que estaba en Atlas. Ahí tienen a a Edu Aguirre y a y a y a Santi Muñoz. Sí, va a ser un muy buen delantero de la cantera. Osejo, que también es delantero de la de la cantera. Esa va a ser la apuesta de Santos, consolidar a alguno de sus canteranos. Bueno, Aguirre para mí ya está consolidado. Y cierra la jornada con el Pachuca contra Juárez, que hay que ver al Juárez. El lunes. El lunes, que es el el creo que Juárez también puede que se estabilice más con el profe Tena. Ya sé que que no te gustaba. Madre mía, el Juárez de Tena. Pero pues Tena saca puntos, entonces para mí se va a estabilizar. Pachuca ya tiene centro delantero. Oye, y es cierto, y hay que preocuparnos en este torneo. Bueno, no preocuparnos, pero pues estar más al pendiente de la de la tabla de concientes. Tú no vas a estar preocupado, pero yo sí. Porque este torneo se pagan multas, Kikazo. No, y no solo, no solo eso. Si tiene relevancia más allá del dinero, que Atlas ya lo va a solventar. Porque Orlegui, Orlegui se va a pagar a Orlegui. Orlegui le va a pagar a Orlegui. No, mami. O sea, Atlas ya tiene el dinero. Atlas ya tiene el dinero para pagar la muerta, pero si busca salir del fondo, porque el último del descenso, no hay descenso, mágica Liga MX. El último de la, el último de la porcentual. No juega Liguilla pese a calificar. Ah, esa no me la sabía. No, 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 no. O sea, si, si Atlas queda último de la porcentual. Y queda. Ajá. No, si es primer lugar general. Tú ponle que el Atlas haga un torneo de ensueño. Treinta y seis puntos. Pero Atlas queda último de la tabla de cocientes, no juega Liguilla. Caramba, bolas, doctor. Entonces. Y que ponte a rezar. Atlas, su competencia es San Luis y Juárez. Más San Luis porque es el el volante. Pero es que San Luis es muy volante. Exactamente porque tiene muchos menos partidos. Pero es que Juárez son como son más de diez puntos de ventaja, entonces ahí ya se ve complicado. Con Juárez son once puntos, con Tijuana son doce. No, yo creo. Son trece. Te digo la para mí la pelea es con con San Luis por lo volante. Porque sacar diez puntos es que Atlas, si Atlas le quiere sacar diez o once puntos a al al caso de Juárez o de Xolos, Atlas tiene que hacer más de treinta puntos y lo veo complicado. Sí. Digo, pero yo creo que ya, como dices, ya la resolvieron, ya si. Pero no, pero la frustración, la frustración de quedarte ciento veinte. Pagan setenta, cincuenta y veinte, ¿no? No, ciento veinte. O todo lo págalo. Ciento veinte. ¿Todo lo último? Setenta y cincuenta. Ah, caray, no, hombre. No, pues no, Don Orlegui le va a pagar a Don Orlegui. Pero te digo, o sea, deja tu dinero, la frustración que tendrá el plantel por hacer un buen torneo y quedar fuera. Les van a mandar a Julio Furcha al al Tampico como pago. Ah, mire, son seis millones de dólares. Tenga, lléveselos. Pero bueno, este, ya llegamos al fin, nos extendimos, pero bueno, es inicio de torneo. Pero no habíamos platicado de fútbol en 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 desde que acabó el torneo con. Dos semanas. Desde que acabó el torneo con León, con el justo campeón, y que puede ser otra vez, pese a que perdió piezas normal, pero integró otras muy buenas, como dices, lo lo de Víctor Dávila, eh, a mí, lo de Pachuca creo que no se reforzó, y Pachuca es un equipo que me. Pero. Que me prometía cosas por pesolano. Pero creo que Mauro Quiroga puede tomar un segundo aire en México después de irle mar en San Luis. Catalán es muy buen lateral, entonces. Sí, pero les hace falta un diez, no tienen un enganche natural. Tienen un buen rematador como el pocho, pero no tienen un enganche. El cachito se usa a ver si despierta. Ah, un amigo más. Luego ya ves que dejaron ir a cardón a boca. Entonces, pues, cosas así. Pero, pues, creo que ojalá sea un buen torneo. A mí me llama la atención y me y me gusta porque creo que va a ser un torneo donde veamos pizarras muy flexibles, muy diversas, y creo que es el mejor en cuanto a entrenadores, salvo sus excepciones, en en mucho tiempo. Porque sus excepciones, el cuarto mandato de cristante o quinto mandato de cristante en el Toluca, el profeta. Y aún así se se reforzó bien Toluca, eh. Tiene, para mí tiene la mejor media de contención con Baeza y con el gallito. Sí, pero, por ejemplo, fichó como si fuera el dos mil catorce, fichó a Torres Nilo y fichó al gallo. Pero. Fichó seis años, seis años después. Pero, pues, creo que le puede dar mínimo por un año competitivo a Toluca. Más que competitivo que que también lo lo ayude a alejarse de 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 la quema, porque Toluca viene haciendo torneos muy malos. Pésimos. Entonces, pues, digo, está lejos, hoy está en el lugar número once del cociente, pero. Pero la multa se va a seguir pagando cada cada mayo, entonces. Exactamente. Y si tú sigues jugando pésimo cada torneo, pues, te vas a ir acercando más. Entonces, pues, creo que va a ser un torneo que promete, es muy pronto para decir quiénes creemos que van a entrar a la liguilla, quiénes van a acabar entre los primeros cuatro, solamente nos queda disfrutar, pues, el el torneo y el regreso del fútbol. Todavía sin gente en los estadios. Bueno, Mazatlán sí tiene gente, ¿Eh? Ah, bueno, Mazatlán. Mazatlán. Mazatlán vendió abonos en, no sé si fue noviembre o diciembre, pero ellos van a tener gente. Bueno, te digo yo que cubro béisbol a finales de diciembre. Ah, ¿Sí? Fue la serie, la presentación de la serie del Caribe, presumiendo que tres días seguidos no habían tenido casos de covid, que es el. Dijeron tan bueno. Somos la ciudad que no tiene covid en en México, tal cual. Qué bueno. Pues, hay que ver si si es verdad esto. Qué bueno. Y que. Qué bueno. Sí, se puede gente, porque aparte, por esta cuestión de la pandemia, el calendario de de Mazatlán de local es muy atractivo, porque van a van a ir los dos grandes para allá. Sí, recordemos también que pues aquí en México recién inició el plan de vacunación, va a ser lento, parece que todos vamos a estar vacunados hasta dos mil veintidós, pero yo creo que para la segunda mitad del año, quizá para la apertura dos mil veintiuno, pues ya empiece a haber gente en los estadios, quizá de a poco, pero ya hay gente en los estadios. Sí, entonces, aquí vamos a estar, eh, igual yo creo que los podcast van a tardar, porque pues esta cuestión de que jueguen el lunes nos atrasa un poco. Sí. Entonces, puede que ganáramos acabando los juegos de lunes, esa puede ser una oportunidad. Sí. Porque, pues sí, es complicado, este, pero ya les tendremos aquí el próximo martes, miércoles, dependiendo el análisis de la primera jornada, también contarles a ver si llega alguno que otro refuerzo, que lo dudamos por temas de pandemia. Sí, yo creo que no. Este, un gusto como siempre, mi amigo Toño. Así es, Kike, un gusto después de esta buena plática de fútbol que nos hemos extendido, pero que ya hacía falta. Ojalá lleguen hasta este punto, amigos de Taquito, muy contentos de haber estado. Nosotros nos vamos, que disfruten el arranque del torneo, ya saben, este viernes a las siete, siete y media. Siete y media. Puebla, Chivas. Hora del Centro de México, Puebla, Chivas, y pues nada más que lo disfruten. Nosotros nos vamos, amigos de Taquito, adiós, Kike. Nos vemos. Nos vemos.